Gracias. Vamos a dar inicio a la instalación de la Comisión a la Comisión de Migrantes y Ciudades del Mar. Siendo las 13 horas con 30 minutos, voy a dar lectura a la orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración del foro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mensaje y instalación de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas a cargo del presidente municipal. Punto número 4. Bienvenida por parte de la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presidente de la Comisión. Punto número 5. Designación de integrante que se desempeñará como secretario de la Comisión que nos ocupa. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia del cargo del encargado del área. Punto número 7. Asuntos varios. Punto número 8. Cláusula. Punto número 7. Voy a dar lectura a los integrantes de la Comisión. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Mariano López Aceres González. Presente. Ciudadana Irmán Yolanda García Pérez. Todos. Presente. García Pérez. García Pérez. Gracias. Ciudadano Francisco Camilés Acero Sandriete. Presente. Ciudadana Rosariana Reynoso Valera. Presente. Y su servidora de la Comisión de Edilicia Valera. Siendo seis integrantes de seis, queda, tenemos, este, dos, para seguir adelante. Punto número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanos, a cargo del presidente municipal ciudadano, Miguel Ángel Esquilas Esquilas. Muchas gracias, regidora. Me gustaría darles la bienvenida a todos los integrantes de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanos. Sabemos que hay un gran trabajo por hacer. Estamos todavía en una situación complicada ante la pandemia del COVID-19, lo cual ha impedido ciertas actividades. En donde algunas se han visto perjudicadas, como precisamente el tema de migrantes y ciudades hermanas, por lo que hay un gran trabajo que hacer, Betty, para lograr activar todos los temas que tengan que ver con ciudades hermanas y, por supuesto, con nuestros migrantes. Y que todos los tepatitlenses que nos están viendo a través de esta transmisión, de esta grabación, tengan la seguridad que esta comisión, al igual que todas las que se están instalando el día de hoy, trabajará por el bien de las y los tepatitlenses, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones y todas las rancherías. Les solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma. Siendo el lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas. Muchas gracias. Punto número 4. Bienvenida de parte de una servidora. Pues yo agradezco a los compañeros que forman parte de nuestra comisión. Espero trabajar en equipo y en bienestar de nuestro municipio. Gracias. Punto número 5. Vamos a designar al integrante del redactor, al secretario del redactor, que nos ha dado favor de llevar esta comisión. Gracias. Bueno, si hay alguno que nos quiera ayudar, si no, pues designamos a Carlos Carlos Carlos. Entonces, si están de acuerdo, la ciudadana Carina González nos ayudará. ¿Sí? Bueno, entonces queda como relator, la ciudadana Carina González Pérez. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la comisión de iglesia del encarnado del área. Gracias. Muchas gracias, Betty. Me gustaría compartirles que el licenciado Oscar Lomeli, que se encarga de la dirección de promoción económica, está pues ahorita ocupando asuntos de la dirección. Y nos acompaña el licenciado Abraham Flores Navarro también, que se encargará de la dirección de turismo. Abraham, si puedes pasar al frente, por favor, para que te presentes. Por este lado. Gracias. Bienvenido, Abraham. Buenos días. Buenos días a todos. Ya me ha tocado participar en esta comisión hace algunos años. Es una comisión muy bonita y de la que se puede sacar muchas cosas productivas para nuestro municipio. En donde el intercambio cultural es una de las cosas más importantes con nuestras ciudades hermanas. El poder nosotros llevar a Tepatitlán fuera del municipio y presentarle a otras ciudades, tanto del extranjero como las ciudades hermanas de nuestro país. Lo que nosotros producimos de manera económica, lo que producimos en nuestras empresas y también todo lo que hacemos en el ámbito cultural y artístico. De igual manera, es importante conocer lo que nuestras ciudades hermanas tienen para ofrecernos al municipio y que los ciudadanos, pues, conozcan cada una de las actividades que se desarrollan en estas ciudades. Sería importante, dentro de la comisión, seguir hermanando a Tepatitlán con otras ciudades que tienen las mismas cualidades, tanto económicas como culturales, para que de alguna manera poder seguir estrechando lazos y poder seguir apoyándonos. Las ciudades que tenemos en el extranjero tienen para nosotros, para Tepatitlán, mucho que ofrecer. Se han dado intercambios importantes. Ellos nos han mandado ambulancias, nos han mandado camiones de bomberos. Y todo eso es con el afán de apoyarnos unos con otros. Nosotros también, pues, les mandamos lo que es, todo lo que es nuestra cultura para que ellos puedan expresarlo en sus eventos y presumir lo que es Tepatitlán en Estados Unidos, en el extranjero. Yo me pongo a sus órdenes. Estamos aquí para trabajar y yo estoy para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Continuamos, vamos con el punto número 7. Son asuntos varios y algunos de los que forman parte de esta comisión, en alguno. Entonces, vamos a dar por concluida la instalación de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Siendo las 13 horas con 40 minutos, damos por clausurada la instalación. Muchas gracias, Betty. Gracias, Abraham.